Hoy es la tarde, vamos a hablar de un tema que para todos es un tema muy común, de hecho es el tema que a más de uno de los que nos dedicamos a la gastroenterología y a la endoscopia digestiva fue el que nos abrió la puerta para aprender a hacer endoscopia y a adquirir ciertas destrezas, ciertas habilidades en endoscopia terapéutica. Entonces vamos a hablar en los próximos minutos de hemorragia digestiva alta no varicosa. Esta es mi declaración de conflictos de interés, pues no tengo ningún conflicto de interés en este momento, eventualmente he dado charlas para la industria pero hace mucho rato no me invitan y sospecho que este año tampoco van a invitar porque creo que la situación está como muy compleja. De pronto decirles que soy, atiendo pacientes en Good Medical, que es el instituto que pues a mucho orgullo y uno no real que pertenezco y al Hospital Universitario Mayor Medellín, donde tengo contacto con estudiantes de peri y posgrado de la Universidad del Rosario y pues actualmente tengo el encargo de ser el presidente del Comité de Acreditación y Recertificación, el CAR de la Asociación de Gastro, ante el Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica CAMEC. Este evento es precisamente un evento que puntúa para CAMEC, entonces para que nos envíen sus soportes y podamos seguir certificando gasoenterólogos en Colombia. Estas son mis fuentes bibliográficas para esta charla, aquí están las direcciones para que ustedes posteriormente puedan ahondar más en este tema. Estoy trayéndoles esto precisamente porque este es un tema que ha sido revisado recientemente en varias guías y llamativamente es un tema que saca a relucir lo que ya habló el profesor Otero, lo que habló el profesor Pineda, la doctora Hany y es precisamente el vacío que tenemos en estudios de buena calidad y en un tema tan frecuente como este sí que es importante. Vamos a hablar de la definición, pues todos sabemos que la hemorragia pues es la pérdida sanguínea del esófago, del estómago, del duodeno proximal al ángulo de trice, tiene muchos escenarios de manifestación, va desde la hematemesis, la melena, la rectorragia, pero también puede ser la anemia con necesidad incluso de transfusión y los pacientes pueden estar desde estables hasta inestables hemodinámicamente. En Estados Unidos se habla de más o menos 350 mil casos, pero en la guía del American College dicen que son casi medio millón de personas al año en Estados Unidos. Con el paso de los años se ve con más frecuencia esta condición y se ve más frecuentemente en hombres que en mujeres. Hay un trabajo que publicó el grupo de la Samaritana en la revista de Gaston en el 2013, donde mostraba en un periodo de un año 250 casos que analizaron y encontraban que después de los 60 años era mucho más frecuente y hicieron una estrategia de asociación a través de pruebas de chico agrado en donde demostraban que el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y de aspirina pues eran los factores de riesgo más importantes para la aparición de la ulcera péptica que se manifestaba como sangrado. Estas son las etiologías más frecuentes que ustedes pueden ver de sangrado digestivo alto en el esófago, puedes ver todas estas manifestaciones importantes, las varices esofágicas, ahorita vamos a tener una charla precisamente sobre eso. El Mallory Ways, que es frecuente los lunes en la mañana, el paciente que estuvo tomando todo el fin de semana y llega con sangrado digestivo después de vomitar varias veces. Cada vez vemos más el esófago negro, no sé si han visto el caso de esófago negro, pacientes hemodinámicamente comprometidos por condiciones como sepsis, por estados hemodinámicos bastante complejos donde la hipoperfusión incluso oscurece el esófago por isquemia y se manifiesta como sangrado. En el estómago importante las úlceras pépticas, las varices, la malignidad, las lesiones de dilafoa que cada vez se piensan más cuando el paciente tiene un sangrado digestivo origen no claro. En el intestino delgado proximal, o sea en el duodeno, las úlceras duodenales, la malignidad adrenal y hay unas causas como por ejemplo la hemovilia, el hemosucus pancrático, las fístulas ortoentéricas y las secundarias a intervenciones, o sea la hiatrogenia. La primera pregunta que uno se hace cuando uno tiene un paciente con sangrado digestivo es ¿existe alguna escala o es bueno que yo meta a mi paciente en alguna escala de predicción? La respuesta es sí. Todas las guías dicen que los pacientes deben ser llevados a una escala de clasificación para predecir varias cosas. Compromiso, riesgo de resangrado y mortalidad. Entonces, hay varias escalas, la primera que ustedes ven acá, que pues yo la estoy dejando aquí al lado porque fue la primera que empezamos a manejar, que fue ROCAL, esta fue la que me tocó a mí de estudiante de pregrado y posgrado incluso, está publicada en el 96 en God, era con la que nos bandeábamos nosotros porque pues era muy fácil de manejar por puntos, atribuíamos a la edad de unos puntajes, a la frecuencia cardíaca, a la tensión arterial y se podía hacer ahí en la cabecera del paciente. Yo creo que todos la conocemos, la manejamos, pero se quedaba corta en el riesgo de resangrado. Era muy buena para predecir mortalidad, pero se quedaba corta en el riesgo de resangrado porque apareció después la endoscopia con intervención. Entonces, desde el 2000 aparece la escala de Blasford. Blasford es la que está recomendada hoy en día en todas las guías. ¿Por qué? Porque Blasford principalmente me permite establecer quién tiene potencial de resangrar en las siguientes 24 horas, que es lo que ustedes cuando están en urgencias quieren saber. ¿Por qué? Porque cuando, les voy a mostrar esto, cuando yo tengo un paciente en urgencias y tengo una clasificación que me da unos puntajes, yo necesito saber si ese paciente lo puedo mandar para la casa o no. Le inicio tratamiento o no. Llamo al gastroenterólogo y le pido la endoscopia o no. Entonces, ¿qué ventaja tiene la escala de Blasford? Esta es una situación hipotética, hipotética en la cual voy a tener un grupo de pacientes. Aquí son 250 pacientes. Me interesa saber si la escala me va a mostrar los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. ¿Por qué? Porque los verdaderos negativos son los que yo voy a mandar para la casa, con toda tranquilidad. Con eso es una suma que me permite saber una sensibilidad y una especificidad. En un escenario hipotético, si yo tengo 100 pacientes en este lado y tengo 150 pacientes en este lado, si yo tengo una escala que me diga que con una certeza muy grande voy a coger todos los verdaderos positivos, que aquí en este caso pueden ser 99 y los falsos negativos que sería 1, voy a tener una escala que me predice con una sensibilidad del 99% que el que estoy mandando para la casa seguro que no va a sangrar. No me va a reconsultar por un resangrado. Mientras que todo el resto que deje, pues son los que va a llevar a intervención y son los que se van a beneficiar de la endoscopia del manejo. Ya claro, cuando yo tengo esta escala y hago esta suma, pues esto me da una especificidad al 33%. Créame que no hay escalas que tengan mejor especificidad. Hay una publicación de gastroenterology del 2020, utilizando machine learning, en donde están tratando de llegar al 50% de especificidad. Pero tener una especificidad al 33 y una sensibilidad al 99 es espectacular. Cuando ustedes, eso incluso lo pueden hacer ustedes en su institución, en su hospital, ustedes aplican la escala de Blasford. Aquí la recomendación para American College es que uno no tenga más del 1% de falsos negativos. No tenga más del 1%. Usted puede rankear eso porque es que a usted le dicen sangrado digestivo Blasford 10, Blasford 8, Blasford 12 y usted no sabe eso qué significa. Eso lo que significa es que cuando se está llevando los pacientes a una evaluación de sensibilidad y especificidad, usted sabe que está haciendo las cosas correctamente cuando el Blasford está por encima de un punto. Eso quiere decir que de aquí lo que les mostré, muchos pacientes se van a quedar en urgencias, pero yo voy a estar tranquilo que estoy mandando para la casa lo que es y estoy interviniendo los que se van a beneficiar de eso. Entonces, esto es de la guía de hemorragia estivada novaricosa que aparece en Gastroenterology, en donde están las dos escalas que les acabo de nombrar y una más que es la IMS 65. La IMS 65 todavía no es muy utilizada pero es muy fácil de manejar porque son la composición de una sigla que es A, es albúmina y es el INR, M es el estatus mental, S es la presión arterial sistólica y la edad que es de 65 años para arriba. Entonces es muy fácil de aprender. Cuando usted tiene esto y tiene 5 puntos, ese paciente está muy comprometido, entonces se puede utilizar también esa escala. Importante que los pacientes entren a una clasificación por escalas. ¿Cuándo transfundir un paciente consangrado digestivo? Esa es otra pregunta que también siempre surgen urgencias. Yo vengo desde la época en la que se transfundía con hemoglobinas de 10 e incluso tuvimos experiencia en donde la hemoglobina de control era 14 porque pues realmente era muy liberal la transfusión y no estoy hablándole de hace más de 20 años, estoy hablándole de recientemente. Hoy en día y basado precisamente en los estudios que se han hecho en otras entidades, sabemos que hay un umbral que es la hemoglobina de 7, máximo hemoglobina de 8 para ciertas condiciones como por ejemplo enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica. Entonces son pacientes en los que vamos a hacer una estrategia de transfusión restrictiva y esa es la recomendación hoy en día. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los pacientes que se sobretransfunden resangran y la mortalidad no cambia. Mire que los riesgos relativos y el AHR, me imagino que esto es un estudio retrospectivo, son muy similares. Entonces cuando usted tiene eso, usted simple y sencillamente hace una intervención restrictiva y es más conservador con respecto a la aplicación de un hemoderivado. La otra pregunta, ¿se debe colocar el IVP previo a la endoscopia digestiva alta? Esta es una pregunta que nosotros casi que teníamos resuelta, yo soy residente de la época del 2005 al 2007 y preciso terminando salió la publicación de New England del 2007, del doctor Lau y pensábamos que ya habíamos resuelto la pregunta porque él decía la aplicación del IVP previo a la endoscopia disminuía la severidad de la lesión al momento de la endoscopia, es decir, me pasaba lesiones de pronto de FORRES 1B a FORRES 2C y me permitía entrar a intervenir menos y con ese concepto nosotros crecimos y seguimos indicando el IVP. Hoy en día cuando se hacen revisiones a través de metanálisis, no se encuentran estudios importantes, se encuentran estudios con muchos sesgos, hay un sesgo importante cuando uno revisa estos estudios y es que el paciente que se asignó a placebo desde el principio, después de la endoscopia siguió en el grupo de placebo independiente del estigma encontrado. Entonces no puede ser posible que un paciente con ulcera FORRES 1B, que ya sabemos que recibe el IEP, siga dos o tres días más con placebo sin precedente por prolongar el estudio. En ese brazo probablemente el resangrado va a ser más alto, en ese brazo probablemente la necesidad de cirugía o la estancia hospitalaria va a ser más prolongada y entonces eso hace que los estudios al tener ese sesgo no sean comparables dentro del mismo grupo. Entonces esto es importante entenderlo. Hoy en día ¿qué es lo que se dice? Mire, después de hacer las revisiones sabemos que definitivamente el IVP sí puede disminuir la necesidad de terapia endoscópica cuando se arranca previo a la endoscopia, pero no es camisa de fuerza y uno a veces observa en las clínicas que el gastro manda a decir que no va a hacer la endoscopia porque no le han empezado el IVP. Entonces es importante que ustedes digamos como que abran la mente a que el IVP en ciertas condiciones si es necesario hay un grupo de pacientes que se beneficia pero probablemente no en todos. Entonces pues digamos que las guías no pueden ni aconsejar ni desaconsejar la infusión del IVP cuando uno se aplica a las normas epidemiológicas estrictas y al análisis epidemiológico estricto. ¿En qué momento se debe realizar la endoscopia digestiva? Esta es la pregunta que a todos nos interesa, al médico de urgencias, al intensivista, al internista, al cirujano, al gastroenterólogo, a todo el mundo. ¿Temprano o tarde? Primera pregunta ¿qué es temprano? ¿Antes de 6 horas? ¿Antes de 12 horas? ¿Antes de 24 horas? Los estudios tampoco se han puesto de acuerdo con esto. Entonces cuando se revisan umbrales como son 6 horas o 24 horas, uno tiene distintas formas de interpretar esas 6 horas. Las 6 horas son desde cuando empezó a sangrar o desde que llegó a urgencias. Aquí puede suceder por ejemplo que urgencias llegue un paciente 48 horas después de que empezó a sangrar. Luego yo ya no tengo ese paciente en una ventana para decir no que me espere otras 24 horas más. ¿Cierto? O de pronto, simple y sencillamente, si tengo la posibilidad de que me llegue en las primeras 6 horas y de pronto si tengo una sospecha de que la hemorragia no es por una úlcera, probablemente es una válice, tiene historia de cirros y entonces tengo que actuar más temprano. Cuando se cogen los umbrales de 6 horas y de 6 a 24 horas uno observa que varía muchísimo la hora de presentación ya cuando se interroga bien en qué momento empezó a sangrar. Mire que 6 horas realmente son 9.9 más o menos 6.1 horas y 24 horas son 24.7 más o menos 9 horas. O sea, eso ya le agrega un sesgo de interpretación y no se cumple realmente en ese grupo cuánto fue el tiempo. Pero lo que sí uno ve es que definitivamente la mortalidad 30 días no es diferente, la estancia hospitalaria no cambia y las unidades de sangre transfundida tampoco cambiaron y de pronto lo que sí pasa es que cuando uno entra por debajo de 6 horas puede encontrar una lesión que va a intervenir mucho más que en el grupo de 24 horas. pero la mortalidad per se del procedimiento puede ser mucho más alta porque estamos haciéndole un procedimiento a un paciente mal reanimado o con riesgo de broncoaspiración. Este trabajo aparece en New England en abril del 2020, es coreano, el doctor Lau también que vamos a hablar ahorita y ellos ¿qué fue lo que hicieron? Dos grupos de pacientes aleatorizados a endoscopia que llamaron urgente por debajo de 6 horas y temprana 24 horas y ellos lo que encontraron, este es un análisis que se llama análisis de Kaplan-Meyer, eso es una curva en el tiempo donde se van presentando los casos hasta que se logra completar toda la serie de pacientes y aquí está pequeño, aquí está más ampliado encuentran que para el riesgo de muerte, la probabilidad de muerte en los dos grupos no cambia sustancialmente y para la probabilidad de un posterior resangrado tampoco cambia sustancialmente. Entonces la recomendación es condicionada, depende de la historia clínica del paciente, realmente hace cuánto empezó a sangrar, pero si vamos a utilizar desde el inicio del sangrado son 24 horas, desde que llega a urgencias toca revisar cuánto tiempo lleva. No es la idea de entrar a hacer endoscopias en pacientes mal reanimados. La clasificación de Forrest es la que nosotros utilizamos endoscópicamente, este es el artículo original del doctor Forrest que aparece en Lance de 1974, es un artículo muy interesante porque utilizando una técnica de chi cuadrado ellos lograron hacer una asociación entre la hematemesis y la melena y el criterio endoscópico, el estigma encontrado, entonces ellos sacaron esta clasificación desde esas épocas es la que utilizamos, ¿cierto? Forrest 1 sangrado activo, uno va a chorro, en capa, el estigma de sangrado que puede ser 2A, vaso visible, la con guábulo adherido, mancha hemática o la base limpia y ya todos los estudios han mostrado cuánto es predictivamente el riesgo de resangrado por el estigma endoscópico. Entonces nosotros la utilizamos y esa es la que hasta ahora se sigue recomendando. Cuando yo tengo mi paciente asignado a un muy bajo riesgo de que vaya a sangrar en los próximos horas por una escala de Glasgow de 0 a 1, ese paciente yo lo puedo mandar para la casa. No vale la pena dejar pacientes en urgencias esperando una endoscopia cuando no tienen una puntuación más alta. Cuando tienen una puntuación más alta de 2, entonces se ingresan a urgencias, hay unas, hay como unos pasos, unos manejos que son por parte de quien recibe el paciente en urgencias la resucitación con cristaloides, si mira si necesita o no la transfusión. Se sugiere la eritromicina pero endovenosa, nosotros no la tenemos y no hay ninguna recomendación para empezar uno del IVP, obviamente todo depende de cómo ustedes lo tengan negociado en sus instituciones. Si la endoscopia se va a retardar definitivamente toca empezar el IVP y se hace la endoscopia de acuerdo a ese umbral de 24 horas de presentación. lo que vemos, estigmas de bajo riesgo o estigmas de alto riesgo. Entonces dependiendo de eso es lo que vamos a manejar nosotros. Tenemos varias estrategias, nosotros pues obviamente seguimos acá en la epinefrina, creo que casi que en ningún hospital tenemos alcohol absoluto o utilizamos el alcohol absoluto, no sé si de pronto aquí hay alguien que lo utilice con regularidad. Y las terapias de contacto, las terapias térmicas, la terapia de electrocumulación bipolar que le va muy bien en los estudios para disminuir el riesgo de sangrado de la mortalidad, tampoco las tenemos a la mano con mucha facilidad. Tenemos las terapias duales que son epinefrina con generalmente el CLIP y con eso nosotros logramos manejar una reducción del riesgo de resangrado que de todas maneras no es que sea comparable por ejemplo cuando utilizamos agentes esclerosantes y terapia bipolar. ¿Qué se debe dejar después de la endoscopia? Dependiendo del estigma sabemos si vamos a dejar el IVP a alta dosis, si vamos a utilizar terapia estándar y vamos a definir el tiempo en el que vamos a dejar el IVP. Alta dosis de IVP para enterar 72 horas, 3 días, no está sugerido más tiempo. Puede ser también oral si el paciente no está vomitando, oral a alta dosis y el tiempo recomendado de seguimiento son generalmente dos semanas después del sangrado. ¿Tratamiento endoscópico o cirugía? ¿El retratamiento endoscópico o cirugía en qué momento? Esta pregunta también es muy importante porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que lo que resangra se tiene que operar y así nos hemos acostumbrado nosotros. Cada vez tenemos más opciones de intervención y la cirugía gana terreno en la medida en que nosotros no tengamos armamento terapéutico para rescatar a un paciente. Claro, yo entiendo que coger un paciente con un sangrado digestivo recurrente y ponerle un obesco cuesta muchísimo comparado con que se lo lleve el cirujano a operarlo y le haga una rafia. O sea, eso es una verdad desde el punto de vista administrativo, pero no desde el punto de vista de sobrevida. Y ya sabemos que los pacientes que se operan son los pacientes que les va más mal. Entonces, la recomendación de esta guía es que definitivamente cuando usted tenga un resangrado lo retrate endoscópicamente hasta cuando más pueda. Si su radiólogo intervencionista, si lo hay y tiene habilidad para diagnosticar y embolizar, que lo haga. Si no, ahí ese paciente si termina en cirugía y es el que va a terminar con el peor escenario. Y para terminar quiero mostrarles algo que es importante que ustedes lo conozcan y son cuáles son empíricamente cuáles son los procedimientos de mayor riesgo de sangrado. Porque es que nosotros vivimos precisamente metidos en esto, haciendo endoscopias, polipectomía, dilataciones, endozono, funciones y nosotros no sabemos realmente a qué grupo pertenece cada uno de estos procedimientos. Por ejemplo, miren que el riesgo bajo o moderado de sangrado para una polipectomía de una lesión de menos de un centímetro, pues es mínimo, es comparado con el de una endoscopia y una biopsia. Claro, si me voy a meter a hacer una polipectomía de una lesión de más de un centímetro, pues sí, entro en este grupo. Hay que revisar esto porque a veces uno de pacientes que se limitan al acceso a una terapia endoscópica por el riesgo de sangrado que de pronto la gente no… Minuto, doctor. Listo. Esto es importante que lo conozcan, los pacientes cada vez no están llegando con más terapéutica antitrombótica. La terapéutica antitrombótica confiere un riesgo también de sangrado durante los procedimientos y hay escenarios en los cuales la terapia antitrombótica es la que está favoreciendo el sangrado. Todos saben que existen medicamentos para revertir los anticoagulantes, desde la vitamina K, el plasma, el complejo protrombínico y hasta los que se están utilizando para la nueva terapia antitrombótica. Para la vigatran tenemos este que es el hidaruzizumab, que en las guías dicen que no se recomienda si la vida no está comprometida al paciente porque es muy costoso o por ejemplo cuando utilizamos ribarosano a pixaban que utilizamos el andexanet alfa, que en la guía lo que dice es que si usted utiliza dosis baja son 25 mil dólares por paciente y a dosis alta 50 mil dólares por paciente, entonces se convierten en terapias muy costosas pero es importante que conozcan que uno también se tiene que apoyar con estas cosas. Esto era para mostrarles algo de terapia antitrombótica en cirugía lectiva, que es lo que nosotros proponemos. Generalmente los pacientes no hay que suspenderles la terapia antitrombótica si van para un procedimiento endoscópico lectivo de bajo riesgo y casi siempre los pacientes se encuentran en esa talanquera. Terapia puente, suspenda la warfarina y resulta que el riesgo trombótico es mucho más alto que el riesgo de sangrado, entonces eso hay que revisarlo y hay que acomodarlo y actualizarlo en cada institución. Es un paciente que dice el fin de semana, era un paciente tomando a pixaban, llegó con una úlcera odenal, miren que es una úlcera que en principio sería una 2B con un coágulo adherido, pero cuando la ve empezó a sangrar. Por este lado, la adrenalina que nosotros tenemos a la mano y el hemoclip y pues al lavado post hemostasia pues le fue muy bien y ese a pixaban no se suspendió, ese a pixaban se continuó. Los mensajes para llevar a la casa, para recordar, la valoración clínica completa utilizando escalas de riesgo como una guía objetiva de compromiso. El uso de IVP de la endoscopia puede beneficiar a algún grupo de pacientes, pero no, su no uso no limita el acceso a la endoscopia. La estrategia de transfusión debe ser restrictiva, la endoscopia en las primeras 24 horas tiene los mismos desenlaces que la endoscopia en las primeras 6 horas, la terapia endoscópica acorde con el estigma encontrado en la endoscopia es lo que se debe hacer, el uso de IVP posterior al procedimiento debe ser acorde con el estigma encontrado, la reintervención endoscópica o terapia embolización en resangrado después de una primera intervención endoscópica es superior en resultados a la cirugía. Hay que familiarizarse con las terapias antitrombóticas en su manejo en caso de sangrado digestivo y hay que conocer el nivel de riesgo de sangrado en los procedimientos endoscópicos electivos, así como en las estrategias de manejo de la terapia antitrombótica en los pacientes que requieran intervención. Y esto pues es para invitarlos, que ya se ha hecho la invitación al simposio, pero también al taller práctico de estudio de fisiología y motilidad gastrointestinal, del cual además de que la asociación pues es el sponsor Good Médica, va a poner a disposición de ustedes las instalaciones precisamente para los talleres con el profesor Pineda, el hospital San Ignacio, la Universidad Javeriana y Metatronica. Muchas gracias. Disculpen la demora.